Bueno, me voy. Os dejo un rato con el piña, luego vengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltate! No me siento con cojones y me quedaré en la cama. Rebujo, respiro, no sueño contigo. Mi alma se aborra el conchón. ¡Ay, prima mía, ¿qué quieres, amor? Pues ya somos dos, ya somos dos. ¡Ay, prima mía, ¿qué quieres, amor? Pues ya somos dos. ¡Ay, prima mía, ¿qué quieres, amor? Pues ya somos dos. ¿Qué más te da si trajino, si torco el camino, si le meto al vino? Te digo, ¿qué más da si me orino en ese destino para el que he nacido? Te digo, ¿qué más da si trajino, si torco el camino, si le meto al vino? Te digo, ¿qué más da si me orino en ese destino para el que he nacido? Te digo, ¡ay! ¡Ay, prima mía, ¿qué más da si me orino en ese destino para el que he nacido? ¡Ay, prima mía, ¿qué más da si trajino, si torco el camino, si le meto al vino? Te digo, ¿qué más da si me orino en ese destino para el que he nacido? Te digo, ¿qué más da si trajino, si torco el camino, si le meto al vino? Te digo, ¿qué más da si me orino en ese destino para el que he nacido? Te digo... ¡Wow! ¿Qué pasa, que al piña no se le aplaude o qué cojones? Bueno, a quien sigue le vamos a aplaudir fuerte, es al wojo de los extremos ¿Qué dice el wojo? ¿Le damos? ¡Dale, bien! Me corta una mierda los labios que quiera guardar Pero con la que cae dónde vas Desde que te han cerrado los tejados Me limo las uñas, no tengo ganas de trepar La verdad es que ni ganas de nada Tengo ya los nudillos cansados De quitar cascotes cuando me empiezo a derrubar De apilarlos para sombrear Que anudarme desnuda en tu brazo Que te hagan las tejas la lluvia que a mí me da igual Más difícil para resbalar Más sencillo quedarme enredado de la llave ¿Qué puede pasar? La noche en tu agujero salgo del portal Y no me importa un huevo, empiezo a escuchar Un aviv perro, me vuelvo contigo Lo veo a colores Miramis entiende de sucios amores Y una sabana chorreando, me da por pinta Y de puertas para afuera Si ahora todo dañito, me aguanto de cera Ya soy tu abanico Porque no hay censo para el aire, para no molestar No busques razones de piedra no vas a encontrar Más que hiedra intentando abarcar Campo y hermos que tengo por dentro Y barro y manchita muy secas quedan que pensar Adoquines que están por pisar Pisotones haciendo setteros Y ya tengo bastante con lo que poder fumigar Calentarios que tiran pa' atrás Tengo los dedos amarillentos De buscar cátedra en la tela que haces al pasar De enseñarme a tu enjambre y limar Con el humo de mi pensamiento ¡Vamos! Me puede pasar La noche en tu agujero Salgo del portal Y no me importa un huevo Empiezo a escuchar Una vez pero me vuelvo contigo Lo veo a colores Y la vez entiende de sucios amores Y una sabana chorreando De la porrita Y de puertas pa' afuera Se ve a todo dañito Pa' cuando te estela Ya soy tu abanico Que me hice con ganas de aire Para no molestar ¡Dale! ¡Gracias! 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 Corté la garganta del gallo Que quiso cantar Alboradas para celebrar Que la noche se estaba muriendo Que si no amanezco me crezco y me puedo tragar Cucharador de la oscuridad de tus ojos y así me alimento Amor, ¿qué puede pasar? La noche en tu agujero salgo del portal Y todo me importa un huevo, empiezo a escuchar Un avispero, me vuelvo contigo, lo veo a colores Mi labio se entiende de sucios amores Y una sabana chorreando el abortiflar Y la puerta pa' fuera se hará todo dañito Pa' cuando te enteras, ya soy tu abanico Que me este con panas del aire pa' no molestar el guapo Y esta palabra, este papel, escrito por las mil manos de una sola mano No queda en ti y tampoco sirve para sueños Cae a la tierra y allí se continúa Pero no como mera palabra ni papel escrito Sino como una sucesión de sonidos Del corazón, llama a la música si quieres Y cuando la música se termina Los bailarines nos miramos como si estuviésemos desnudos Y ahí decidimos si merece la pena seguir tocándose O si solo fuimos meros objetos En el infinito equilibrio universal de los planetas ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡La maquinilla! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No pero no esencial! ¿Esa maquinilla está un poco? ¡No! ¡No! ¡Qué raro se vea, hombre, ¿no? ¡Tengo objetas, chaval! ¡No te vas a conocer! ¡De ganas tenía, drongo! ¡De ganas tenía! ¡Mamito! ¡Por la mano! ¡Eh, eh! ¡Me acabo el tiempo! ¡Aaaah! ¡Me cago en el tiempo! ¡No! 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 ¡F outta! No me equivirás... Ponte ahí. ¡Ponte ahí! ¡Alguien va! Espera, mihat... Ahí va, ahí vamos, ahí va. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!